Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Alternativas Verdes, un espacio destinado a promover las buenas prácticas para el cuidado de nuestro medioambiente. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy tenemos invitados de lujo en el estudio. Se encuentran con nosotros el secretario de Desarrollo Sustentable, el doctor Topilzin Contreras Macbeth. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y también está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Bienvenidos. Gracias, Brenda. Ahora sí que el agua y el medioambiente reunidos en Alternativas Verdes, un evento por cierto que ya está próximo a realizarse en el estado de Morelos. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Es un evento, como ya lo sabes, que integra a muchas dependencias del gobierno del estado, buscando precisamente identificar estas alternativas verdes que pueden ser incorporadas al quehacer, digamos, de las políticas públicas, a la industria o a los ciudadanos, y donde se discuten temas importantísimos de la vida nacional, de la vida estatal, obviamente, y este año el tema es eficiencia energética, que precisamente para el tema del agua es crucial. ¿Por qué es crucial? ¿Qué relación tiene el agua y la transición energética? Mira, en Morelos, por ejemplo, casi el 60% del costo de operación de un organismo operador de agua potable, drenaje y saneamiento es energía eléctrica. El principal costo, para que todos nosotros recibamos agua y tratemos nuestras aguas, el principal costo es energía eléctrica. De cada 10 pesos que un organismo operador de agua recauda, 6, entre 6 y 7 se los paga la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si nosotros queremos hacer un ahorro en los costos, en los costos de operación de un organismo operador, tenemos que empezar por la energía, porque de otra manera, cualquier ahorro que hagas es mucho menor. Si ahorras un 10%, un 20%, un 30% de lo que cuesta hoy día la energía eléctrica, ese recurso será de vital importancia para los organismos operadores y permitirá que la población pueda tener un mucho mejor servicio. Por eso es vital para nosotros este tema de la eficiencia energética en los organismos operadores, porque de otra manera no hay forma de que los organismos subsistan en el mediano y en el largo plazo. Es decir, la eficiencia energética tiene que ver con gastar menos energía a menor costo. Exactamente. Digamos que brindar un mejor servicio consumiendo menos energía. Ese es el objetivo fundamental del futuro próximo inmediato para los organismos operadores de agua. Desafortunadamente, los organismos operadores de agua en el Estado, y en general en el país, lo cual no es consuelo, operan con números rojos. La mayoría no recauda suficiente, ni siquiera para dar una adecuada operación y mantenimiento a lo que existe, a los pozos, a las plantas que tienen. Hace no mucho, gran parte de la población de Cuernavaca, casi la tercera parte de la población, se quedó sin servicio porque la CFE cortó el suministro en 62 fuentes de abastecimiento de agua, en 62 contratos que tiene la CFE con el ZAPAC, con el Sistema de Agua Potable Cantrellada de Cuernavaca, le corta la luz a 62 fuentes, casi la tercera parte de la población se queda sin servicio de agua. Y eso es porque el adeudo que el ZAPAC tiene con la CFE, lejos de disminuir, ha venido incrementándose mes con mes. En aquel momento debía 72 millones de pesos el ZAPAC a CFE, la última información que tenemos es que ya debe del orden de los 80 millones. Entonces, es una situación crítica para el ZAPAC en particular. Y las tendencias van para arriba, porque muchas veces nos preguntamos, o la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿por qué me cobran el agua? El agua no se cobra, se cobra justamente todo el servicio, que, bueno, de bombeo y que tiene que ver con el pago de electricidad, porque, bueno, si bien es cierto, pues el agua no viene, pues no aparece mágicamente. Y para eso también va a haber un panel muy interesante acerca de la infraestructura natural. Cuéntenos, ¿quién va a venir? ¿Quién nos va a visitar? Mira, vamos a tener un panel de infraestructura natural, donde va a estar Elena Kotler, que es una experta en cuencas, en uso del suelo, viene una representante del World Resources Institute, que va a hablar precisamente de sus experiencias en Brasil, en México, de este tema que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Hay soluciones para el agua, como la que tiene la Ciudad de México. Ellos, para poder llevar agua a la Ciudad de México, tienen un sistema complejísimo, que es el sistema Kutzamala, que les cuesta casi un millón de dólares diarios. ¿De dólares? De dólares, para llevar agua, porque tienen que subirla desde Valle de Bravo hasta la Ciudad de México. Y cada vez que tienen que darle mantenimiento a uno de estos tubos, por ahí de cinco millones de personas se quedan sin agua al fin de semana. Un caos total. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos el Chichinauzin, este gran bosque de agua, como le han llamado, que lo que permite es que se infiltre el agua y por eso tenemos todavía, ¿no?, en el acuífero de Cuernavaca suficiente agua, aunque tenemos que ser muy cuidadosos para no rebasar la extracción del acuífero, pero la solución basada en la naturaleza es conservar ese bosque para que podamos seguir teniendo esta calidad de agua que nos permite tener actividad turística, actividad industrial y que tengamos agua en nuestras casas. Entonces, esto lo vamos a discutir. Hay ejemplos de donde han hecho los cálculos, cuánto costaría, por ejemplo, tener una infraestructura como la que tenemos, pero cuánto nos cuesta conservarla y eso nos va a dar de largo plazo que sigamos teniendo agua. Y hay ejemplos interesantes que se han hecho aquí en Morelos, aquí la Comisión Estatal del Agua, con Juan Carlos, que tiene que ver con la recuperación del acuífero de este Palcín o de Chapa, ¿no? Yo mencionaría dos ejemplos de lo que menciona el secretario, aquí Topilzin Contreras. Por ejemplo, uno tiene que ver con la captación de agua pluvial en los altos de Morelos. Los altos de Morelos es donde más llueve y paradójicamente es donde se tienen las menores coberturas de agua potable. Ahí, digamos, la infraestructura tradicional, la construcción de pozos y ese tipo de cosas es sumamente costosa porque es una zona rocosa. Y la profundidad. La profundidad. Luego, suponiendo que perforas y encuentras el agua, bombear más de 200 o 300 metros es muy caro, en energía eléctrica principalmente. Entonces, en lugar de las soluciones tradicionales, captar el agua pluvial en cada casa o en soluciones colectivas es la política que hemos estado siguiendo durante esta administración, ¿no? Definitivamente son temas que ahora sí que se correlacionan, ¿no? Son recursos naturales que en algún momento se van a acabar si no los cuidamos y justamente este espacio de alternativas verdes es lo que busca, hacer conciencia. Pero yo creo que me platique de eso, regresando del corte, porque la verdad está muy interesante. No se despeguen, vamos a un corte, regresamos a Alternativas Verdes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Regresamos a Alternativas Verdes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Pues bien, antes de irnos al corte, estábamos hablando de la eficiencia energética y en el tema de agua, un ejemplo es el rescate del acuífero de Tepalcingo. Ingeniero, síganos comentando acerca de este tema. Sí, Brenda, efectivamente. Mira, desde que empezó esta administración como una política de sustentabilidad para el tema del agua, decidimos hacer la recuperación del acuífero sobreexplotado de Tepalcingo a Xochipan. Es el que está al oriente del estado, colinda ya con Puebla, toda esa zona. Son varios municipios en los que el acuífero, que abastece de agua potable y de agua a la agricultura, ya estaba sobreexplotado. Más de 5 millones de metros cúbicos de agua al año se venían sobreexplotando. Eso significa que el nivel de agua del acuífero va bajando año con año, y va bajando año con año. El principal uso en la zona es la agricultura. Entonces, la política que se definió, tenemos que hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura. Si la agricultura consume 7 de cada 10 litros de agua en la zona, donde tenemos que ahorrar es precisamente en la agricultura. ¿Cómo hacemos eso? Cambiamos básicamente los sistemas de riego, que normalmente son a través de canales, muchos de ellos de tierra. Los canales de tierra son muy ineficientes. Cuando el pozo se ponía a funcionar y echaba el agua al canal, la tierra absorbe una gran cantidad de agua por las mañanas. Después, el canal evapora mucha agua. Durante el día que hace calor, se está evaporando, se está evaporando. Y finalmente, cuando se apagaba el pozo, pues el agua que estaba en el canal seguía escurriendo hasta que se perdía toda. Bueno, sustituimos esos canales por tubería. Esto lo que hace es que ya no perdemos agua por infiltración, la tubería no permite que se filtre el agua hacia lo que absorbía antes el canal. No se pierde agua por evaporación tampoco, porque el agua va encerrada en un tubo. Y cuando el pozo se apaga, la tubería queda cargada, el agua no se desperdicia, se queda ahí. Y al otro día podemos volver a abrir cualquier válvula y funciona. Bueno, eso nos permite regar la misma superficie con menos de la mitad del agua con la que se regaba antes. Y eso no es todo. Eso le permite a los agricultores pagar entre un 30 y un 40% menos de energía porque ya no tiene que prender el pozo durante varias horas para que el agua llegue hasta su parcela. Prácticamente prende el pozo y el agua está a pie de parcela. Antes prendían el pozo y tenían que esperar una, dos, tres horas en lo que el agua recorría todo el canal y podía llegar hasta sus parcelas. Hoy día pueden prenderlo y prácticamente el agua la tienen ahí. Entonces eso les ahorra una gran cantidad de costo de energía. Desde luego también hemos mejorado la eficiencia de las bombas, hemos cambiado las instalaciones eléctricas y eso a los agricultores les beneficia pues en dos sentidos. Uno, disminuyen su consumo. Dos, disminuyen la cantidad de agua que usan. Y desde luego eso se ha reflejado en la recuperación del acuífero. Estamos regando lo mismo con menos de la mitad de agua en muchos casos. Entonces se le extrae menos agua al acuífero y eso ha permitido que ya se vaya recuperando. Las últimas dos publicaciones que hace la Comisión Nacional del Agua con el nivel del acuífero ya indica que la sobreexplotación ya llegó a cero. Ya hemos ido recuperando el acuífero. Tenemos que seguir con esta política durante todavía varios años para que el acuífero vuelva a tener disponibilidad. Pero ya en solo cinco años ya el acuífero muestra signos de recuperación. Ya alcanzamos el nivel de equilibrio y de seguir así pronto tendremos disponibilidad de agua en el acuífero. Es decir, hay alternativas para lograr ser más eficientes y bueno, la energía definitivamente pues es un tema. No, y la otra parte es que tenemos que seguir conservando la parte alta. Porque ahí es donde cae la lluvia. Y sobre todo esa parte de Tetela, el volcán o Cuituco. Porque si no tienes esa cuenca, digamos, para que atraiga el agua, porque los bosques atraen la lluvia. No solo infiltran, sino que permiten que se atraiga la lluvia. Entonces, eso permite que el acuífero también recargue. Ese es uno de los temas. Entonces, tenemos que cuidar la parte alta. Estamos trabajando con Sedagro, por ejemplo, para controlar el crecimiento de la frontera agrícola. Porque nos estaban tirando bosque para poner aguacate, por ejemplo. Y un árbol de aguacate, en lugar de infiltrar agua, un árbol de aguacate consume lo de seis pinos. Nada más para darte una idea. Entonces, ellos consumen más de lo que generan. Entonces, tenemos que mantener la cobertura forestal natural. Mejorar, obviamente, la producción agropecuaria en los sitios que ya hay. Y para eso estamos nosotros generando planta de aguacate certificada, junto con Sedagro, para mejorar las zonas que ya están. Y la otra, ya llegando a la parcela, se ha estado trabajando también en la tecnificación del riego. O sea, porque una cosa es que ya le hago a la parcela, ahora hay que ser más eficientes en el riego. Porque todavía se desperdicia mucho, ¿no? Entonces, hay mucha. Y todo esto es... Todavía se puede ahorrar más agua. Ajá. Todo esto es eficiencia, ¿no? Que tiene que ver también con eficiencia energética. Porque ya con sistemas de riego tienes que bombear menos. Entonces, es una cuestión integral. Como tú decías al principio, no ver el agua como que aparece nada más, sino tú tienes que ver todo el sistema, un agroecosistema, digamos, donde tienes todas las partes funcionando de manera articulada para que esto tenga viabilidad. Y eso, el acuífero, como muchos otros, se pueden recuperar si los manejas. Fíjate que el acuífero de Cuernavaca, por ejemplo, ha mostrado una recuperación muy importante. Y el acuífero de Zacatepec también. El lago de Tequesquitengo, ahorita, tiene el nivel máximo de los últimos 40 años. ¿Cuántos acuíferos hay en Morelos? Hay cuatro acuíferos en el estado de Morelos. El acuífero de Cuernavaca, el de Zacatepec, toda la zona centro del estado, digamos, es el Cuautla y la Utepec, y el del oriente es Tepalcingo, Azuchapa. De los cuatro, tres todavía tienen disponibilidad, y el de Tepalcingo, Azuchapa, tenía dos o tres décadas ya en condiciones de sobreexplotación. Por eso, en ese centramos la eficiencia energética para el riego, en esa zona en particular. Sin embargo, la conservación de las partes altas, la conservación de todos los altos de Morelos, es importante para que nuestros acuíferos se sigan recargando. Ahorita, como decía yo, el lago de Tequesquitengo tiene el nivel más alto de los últimos 40 años, y el lago de Tequesquitengo es un reflejo del nivel de agua del acuífero. El lago no es un lago que se llene, digamos, por arriba. Por escurrimientos. Se llena, ese lago es el reflejo del agua que viene en nuestro acuífero. El lago de Tequesquitengo es un reflejo del nivel de agua. Y ahorita, el lago ya tiene un nivel, el nivel óptimo. Nunca en 40 años se había usado el canal de desfogue. Se usó el año pasado, durante un corto periodo de tiempo. Ahorita, el canal de desfogue vuelve a funcionar y ya lleva varias semanas, y seguramente se va a mantener funcionando durante todavía varias semanas más, porque el nivel de agua del lago, repito, es un reflejo del acuífero. No es un agua que llegue por arriba. Pero estos temas se van a discutir en dos, bueno, en dos de los muchos paneles que hay en Alternativas Verdes. Invitación para el de Infraestructura Natural. ¿Qué día es? ¿A qué hora? Es el 21, jueves 21, a las 5 de la tarde. Y hay una ponente también, María Lascurán, que ella viene de la Asociación de Industriales. Ellos ya generaron un grupo de trabajo para estos temas, porque esta visión de la infraestructura natural, ya los empresarios lo están viendo como fundamental para el desarrollo futuro de sus empresas. No hay manera que, antes se veía por un lado la industria y por el otro el medio ambiente, ahora ya está mucho muy articulado. Eso es un cambio de paradigma enorme. Y precisamente estos ejemplos son clarísimos de que todo está interconectado. Así es. Y bueno, también va a haber otro panel, el de Transición Energética, que regresando del corte les vamos a dar más detalles. Volvemos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. Recuerden, del 21 al 23 de septiembre, este gran evento se realizará en el Centro de Congresos y Convenciones de Xochitlpec. Y van a haber muchos paneles de discusión y conferencias muy interesantes. Secretario, hay uno acerca de la eficiencia energética, justamente. Sí, 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 precisamente analizando la eficiencia energética como se establece en la transición energética que estamos viendo en el país. Porque si bien la transición energética habla de movernos de energías basadas en combustible, fósil, a energías limpias, no hay manera de que funcione si no haces eficiencia energética. Entonces viene Odón de Buen, que es el director de la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía a nivel nacional. Él es quien trae el tema en la agenda nacional. Viene Paul Wedgwood, que es el gerente de Carbon Trust en Escocia, que nos va a dar la visión, digamos, global. Y va a estar Diego Arjona, que es el director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de aquí de Morelos. O sea, la parte académica, digamos, qué están haciendo los centros de investigación, qué aportes se tienen para esta transición energética. y ahí es donde se va a dar, digamos, el marco general. Esto va a ser el 22 de septiembre a las 11 y media, ahí en el Centro de Convenciones. Y también en la temática del agua, tenemos varias actividades. Así es, justo el viernes 22, en la tarde, va a realizarse el mejor panel de todos los de Alternativas Verdes, que es el que tiene que ver con, bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? La urgencia de la eficiencia energética en los sistemas operadores de agua potable. Y ahí hablaremos justamente de esta problemática enorme que tienen los organismos para brindar los servicios de agua a la población. Va a haber casa llena en eso. Cómo no les alcanza lo que están recaudando y cómo es urgente que hagan una mayor eficiencia, que hagan uso de la energía eléctrica con una mucho mayor eficiencia para poder tener algunos márgenes de maniobra y mejorar el servicio a la población. Ese es el objetivo central de este panel. Es el viernes 22 a las 4 de la tarde. El jueves 21 a las 12 y media vamos a presentar un libro, el libro de Estadísticas del Agua en Morelos, versión 2016. Es la segunda edición de este libro. En este libro básicamente se resumen todos los datos relacionados con el tema del agua en Morelos. Precipitación, escurrimiento, infiltración a los acuíferos, el nivel, la disponibilidad de agua de los acuíferos, las coberturas de agua potable, de drenaje, plantas de tratamiento, los sistemas de riego, presas. Todos los temas relacionados con el agua están concentrados en este libro. Es un libro que busca brindar información para la toma de decisiones, que la toma de decisiones se haga de manera informada, con datos que sean visibles, que sean objetivos para toda la población. Entonces, eso será el jueves 21, 12, 30. Y durante todo el tiempo que dura Alternativas Verdes vamos a tener una maqueta que muestra cómo funciona una planta de tratamiento. Ahí en el panel que vamos a tener junto con ustedes, perdón, en el pabellón que vamos a tener junto con ustedes, va a haber una planta de tratamiento a escala, que es la que podrán ustedes observar cómo entra el agua sucia y cómo se va realizando un proceso tal que permite retirarle todos los contaminantes a esa agua sucia y ya sale como agua tratada, agua factible de rehusarse en alguna actividad productiva incluso. Definitivamente temas muy interesantes. También vamos a tener paneles de economía verde, justicia ambiental, perdón, economía circular. Háblenos más de eso para que la gente que nos está viendo pueda registrarse en línea y pueda asistir a estos eventos que son totalmente gratis. El 22 a las 10 de la mañana vamos a tener precisamente un panel de economía circular con tres panelistas de amplia trayectoria en este tema. Esto de economía circular es como, por ejemplo, en el tema de la gestión de los residuos. ¿Cómo tú aprovechas todos estos residuos y los conviertes en recursos? ¿Cómo los vuelves a meter a la economía y no generas, digamos, un embudo invertido donde tienes la economía y vas teniéndote cada vez más y más más residuos? ¿Cómo las empresas, por ejemplo, aprovechan el calor que genera otra empresa para su producción? Es decir, algo que ellos llaman ya simbiosis empresarial. O sea, los empresarios utilizando términos ecológicos, porque ya en este tema. Y entonces, y van a tratar el tema de, por ejemplo, la ecozona, ¿cómo en una zona de manejo especial tú puedes implementar un modelo de economía circular? Ese es un panel interesante. Este va a ser el 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Vamos a tener otro sobre justicia ambiental, el 23 a las 11 y media, donde vienen de España, digamos que líderes en el tema de Procuración de Justicia Ambiental, Legislación Ambiental para la Justicia, nuestra procuradora, la PROPAEM, va a moderar este panel. Y es un tema yo creo que también importante, porque, bueno, todo esto de transitar también tiene que ver con cómo aplicamos las leyes, cómo hacemos que los ciudadanos cumplan con la normatividad. Está obviamente el de la conferencia magistral de Gemma Gómez, relacionada con la moda sustentable. Ella es la que creó lo de Slow Fashion en España. Todo este movimiento Slow viene de Slow Food, que es este, ya ven que está todo lo de comida rápida en este mundo industrializado. Y hay un movimiento que se llama Slow Food, que es comida lenta, es cómo comes cosas saludables, cómo comes cosas orgánicas. Y de ahí se han desarrollado una serie de estrategias. Y Slow Fashion es también salirnos de la moda esta tradicional, que, bueno, es después de la industria de hidrocarburos, la que más contamina es la de la moda. Entonces, bueno, el agua, cómo se contamina con todos los tintes, con todos los químicos que usan. Y por eso hay que usar, como lo que traes puesto, fibras naturales con tintes naturales, como lo que hacen nuestras artesanas de Guayapan, lo que es importante. Y tendremos uno también muy interesante sobre zonas de baja emisión, ecozonas, donde viene Oliver Lord, que es el director de calidad de aire de Londres. Él va a presentar los resultados que ellos han encontrado con respecto a la calidad del aire en Londres, cómo afecta a la salud. Y nosotros vamos a presentar los resultados del estudio que hicimos de exposición personal a contaminantes en ecozonas. Entonces, amplísimo los temas. Que la gente venga. Este va a ser el 22 de septiembre a las 13 horas. Ahí pueden encontrar también todo el programa en alternativasverdes.mx. Ahí también se pueden registrar. Es un evento que se realizará ya la próxima semana, del 21 al 23 de septiembre. Es totalmente gratis. Definitivamente hay mucho por hacer. Pero si ustedes, que nos están viendo en casita, quieren enterarse qué se está haciendo en Morelos, en México y en el mundo para transitar hacia un medio ambiente más sano, hacia un desarrollo sustentable, pues vayan a alternativas verdes. También va a haber feria de patentes, va a haber fábrica de inventos, mercado orgánico, mercado verde. Y pues ya me lo sé todo. La invitación para que nos despeamos ya de este programa. Sí, que nos acompañen. Hay temas muy interesantes. Este del agua es fundamental. Pero también va a haber el tema de turismo sustentable, la parte de consumo orgánico. CEDAGRO va a tener 20 expositores de productos orgánicos, no solo de Morelos, sino de otras partes. Van a estar también las empresas que hacen innovaciones tecnológicas. La gente puede comprar ahí. Entonces, movilidad sustentable también va a estar presente. Va a haber toda una discusión sobre movilidad sustentable. Entonces, pues, que nos acompañen. Y también me parece que demostración de bicicletas, ecobasar, pasarela, en fin. Va a ser un evento muy nutrido que no tienen que faltar. Pues, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este programa de Alternativas Verdes. Los esperamos. Mi nombre es Brenda Álvarez. Muchísimas gracias a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que hace posible cada día este programa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!